El levantamiento de los semínolas. El levantamiento de los semínos. Mucho terreno hay por aquí, en esta parte de Texas. Abrupto, amplio, hermoso, perezoso y deseando ser cultivado. Un sitio salvaje quizá, pero en el año del señor de 1855, incluso las tribus indias querían vivir en paz. Es decir, hasta que llegó Malak. Entonces se acabó la paz. El tal Malak tenía algo especial. Había aprendido bastante en las escuelas americanas, porque era medio piel roja y medio blanco. O más bien, como decía el coronel Robert E. Lee, Malak era medio indio y medio diablo. Pero para la señora Wilson, para su hijo Denny y para la caballería de los Estados Unidos de América, creo que no era más que diablo a secas. Actualmente, Malak andaba oculto por allá, en algún sitio de las montañas Puertacitas, o más al norte, a unas 50 millas de río grande. Por eso, el coronel Robert E. Lee nos llamó a mí y al teniente para que fuésemos a su cuartel general de Fort Mason, aunque yo me quedé fuera afilando mi cuchillo mientras el teniente estaba adentro y le ponían las orejas coloradas. No le veo muy entusiasmado por esa misión, teniente Elliot. No, señor. Qué franqueza. Sé muy poco de diplomacia, coronel Lee. Yo no pasé por West Point. Tal vez no le hubiera llamado de haber ido allí. Desde que Malak sacó a sus seminolas de la reserva de Florida y se abrió camino hasta Texas, estamos tratando de dar con él. Lo sé, señor. También sabrá que se oculta en las montañas Puertacitas. Eso dicen. Teniente, usted vivió con Malak cuando era pequeño. Conoce sus costumbres y sabe cómo pelea. Quiero a Malak. Tráigamelo usted. ¿Algo más, señor? No. Es imposible que sienta usted simpatía alguna por ese mestizo después de las atrocidades que ha cometido en el norte. Malak lucha por su vida, señor. Señor, aunque sea equivocado de camino, no triunfará. Reconoce que obra mal. No debería enviarme usted a Forklar, señor. Ah. ¿Tiene inconveniente en estar a las órdenes del coronel Hannah? ¿O es su hija su objeción personal? Está usted al tanto del incidente, señor. El coronel Hannah es un gran militar por encima de todo. Le prestará su total colaboración, Elliot. Usted manda, señor. Forklar es la guarnición más cercana a las montañas Puertacitas. Se han cruzado órdenes a Forrestodar para que sus hombres se reúnan con usted en Clar. Usted conoce perfectamente cuál es la situación. Esa región no estará segura hasta que Malak haya muerto o vuelva a la reserva. Nada más, Elliot. Señor. Espere. Susan Hannah es ya la prometida de otro hombre. No queremos tener más problemas en cuanto a eso. Se dice en el territorio, coronel, que yo soy medio indio y medio blanco. Igual que Malak. Creo que la dama, en cuestión, no sabía con qué mitad quedarse. No tendrá ningún problema conmigo, señor. Señor. Se le deberían poner grilletes por hablarle así a un superior. ¿Quiere Modales o a Malak? 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 camino. ¿Qué te pasa? ¿Sientes curiosidad respecto a Susan Hanna? La sentiría si fuese más joven. No es frecuente que las hijas de los coroneles sean tan guapas. Pues alégrate de no ser joven ni guapo. Conocí algunas mujeres en mis tiempos y no aprendí más que una cosa sobre ellas. Las que no saben lo que quieren son un veneno. Mira, con un mozo tan raro como tú, una chica puede tener ideas románticas en un momento y morirse de miedo en el siguiente. Debo decirte, Cavi, que ya no quiero ir a hablar más de Susan Hanna y vete a dormir. De todas formas, esta tarde has tratado a tu caballo como si fuera ese sujeto con quien Susan está en relaciones. El animal no llegará a forlar vivo. Se me nota mucho, ¿eh? Cuando un indio quiera una mujer, la toma. Tú quieres mucho a Susan, ¿eh, Cam? Pero tal vez le culpas a ella de que en el fondo no sepa si te conviene como indio o no. Escucha, Cavi, has dicho tu sermón. Vamos a dejarlo ya. Este cuchillo perteneció al propio Jim Bowie. Lo encontré en el álamo, cubierto de basura y tan roñoso que parecía no servir para nada sino para chatarra. Míralo ahora, tan reluciente como el sol. Bastó con pulirlo, darle pulimento. Te lo digo por si crees que las cosas están demasiado enmohecidas entre Susan y tú. Es mejor que bebas whisky. No hallaremos más agua potable hasta llegar al poblado Lipan. Esperaba que pensaras en ello. Por el dinero, el amor y la piel del cráneo. Lo que va a ser difícil de tener en el servicio... No queda nada. Ni un ser viviente. Seguro que nadie quería los Lipans. Una flecha semínola. No queda nada. Ni un ser viviente. Seguro que nadie quería los Lipans. Una flecha semínola. Ese ha muerto de un disparo. ¿Rifles también? Es peor de lo que tú te figurabas. Sí. Parece que Malak no quiere a nadie. Ni a blancos ni a rojos. No fue solo un ataque. Aquí había bastante gente. Quisiera saber a dónde han ido. Creo que los semínolas no hacen prisioneros. Malak haría cualquier cosa para alimentar a su pueblo en las montañas. Sí, pero los poblados no suelen desaparecer en el aire. Y este ha desaparecido. ¿Los Lipans eran amistosos con los blancos? Según mis informes vendían maíz y carne a Fort Clark. Ahora no estamos a más de 25 millas de Fort Clark. ¿Crees que Malak se sentirá lo bastante fuerte como para atacar tan cerca? Sí. Señales de humo. Nos han descubierto. Entonces esta tierra no es segura. Aquella es la respuesta. Allí es donde Malak acampa. El paso del diablo. Ni hablar. Acabamos de cruzarlo y no hemos visto nada. Ni huellas, ni fuegos, ni cenizas, ni nada. Pues está allí. No sé decir de dónde, pero está allí. Como diablos no los vimos. ¿Tenemos compañía? Sí. 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 ¿Te ha roto algo? No. Maldito caballo, tiene menos vista que un topo ciego. Le hacen falta unos anteojos. Agáchate. Acabarán con nosotros. Me parece que ninguno de los dos esperaba oír alegres trompetas como si el propio Arcángel Gabriel las tocara. Claro que tampoco suponíamos que fuese uno de esos pulcros y finos capitanes el que nos ayudara a conservar el pellejo. Allá íbamos a salvar a los chicos de la Academia de las Uñas de Malac y aquí vienen ellos a salvarnos. El capitán Phil Dudley. Sí. Gracias, capitán. No las merece, teniente Helio. Íbamos de patrulla. Parece que algunos de los bravos de Malac no querían que llegásemos a Fort Clark. ¿Cree que Malac sabe que su hermano está en el territorio? Tal vez, capitán, tenga usted más pruebas que yo de que soy hermano de Malac. Creo que no, teniente. Ahora monte, por favor, y nos encargaremos de que lleguen sin sufrir nuevas interrupciones. De acuerdo, capitán. De acuerdo, capitán. Hola, Phil. Teniente Helio. Señorita. Teniente. Cuando termine con el coronel Hannah, usted y yo hemos de hablar. Apártese de mi camino, Dudley, y yo me apartaré del suyo y del de Susan. Están ustedes bien instalados, capitán. El teniente Helio, señor. Bien, retírese. Celebro tenerle de nuevo con nosotros. Gracias, coronel. Mis órdenes, señor. El coronel Lee envía a sus hombres al fuerte. Llegarán esta noche. Sí, señor. Nuestros cuarteles no son tan espaciosos como los que teníamos en Forestola. Estamos atestados. No tengo más remedio que alojarle con otros dos oficiales. A sus órdenes. Trataré de que la campaña contra Malak sea lo más breve posible, señor. Le aseguro que el capitán Dudley y yo le prestaremos la ayuda necesaria. Gracias, señor. Creo que el capitán Dudley y yo marcharemos de acuerdo. Puede que sí. Eso espero. Aunque no es hombre que olvide con facilidad. Por mi parte, ya no queda el menor resentimiento, teniente. Ni por la de Susan. ¿Sabrá usted que me contó la verdad? La verdad, señor. Ha reconocido que le robó que saliera con ella al caballo fuera del fuerte. Y que es tan culpable como usted de lo ocurrido. La murmuración le incriminaba y poco podíamos hacer al respecto, Susan o yo. No es siempre fácil para un hombre saber lo que una chica espera o desea. Señor, Susan no tenía ninguna razón... Mi hija ha estado entre hombres en campamentos militares toda su vida. Es una chica decente, pero no una sencilla violeta. Dejémoslo en que ella fue impulsiva a usted presuntuoso y démoslo al olvido. Gracias, señor. Ahora es la prometida del capitán Dudley y se acabó la historia. Sí, señor. Han venido unos individuos y han roto la cerradura del calabozo para matar al prisionero. Se han quedado encerrados dentro. Wilson. Dejen paso, por favor. Que nadie trate de detenernos. Wilson nos pagó por hacerlo y tenía razón. Los indios cogieron a su mujer y a su hijo. Wilson tenía razón. No encontré sus cadáveres, pero si Malak se los llevó vivos, ojalá hayan muerto. ¿Está malherido? Tiene tres balazos en las piernas, coronel. Sargento, lleve este hombre al médico. Sí, señor. Ese prisionero es uno de los hombres de Malak. Contábamos con él para que nos diese informes. Ahora no nos dirá nada. Usted lo tiene preso hace tres días y no le ha dicho nada. Es difícil echar la culpa a Wilson después de lo que le pasó a su familia. ¿Puedo hablar, señor? Cuanto a Malak se refiere está en sus manos, teniente. Cualquier prisionero que se haga tiene derecho a protección. Es la ley militar. Si hubiese matado a ese indio, sería ahorcado. ¿Quién es usted, soldado? Oblíguenle a dejar ese arma y hablaré. Quietos donde están. Quietos. Nos vamos del fuerte. Entonces se irán sin sus armas. Somos ciudadanos particulares. Usted no nos da órdenes. Ya podemos hablar. El tomarse la justicia por su mano no sirve. En esas montañas están los indios Semínolas. Y eso nos afecta a todos. A todos nosotros. No solo a usted y a sus problemas. ¿Dónde vive? Tengo un rancho junto al pozo de Cayula. Quédese allí y no venga a fastidiarnos. Si su mujer y su hijo viven, se los traeremos. Eso es todo. Largo. Wilson ha suministrado muchas provisiones a este fuerte, señor. Merece que se le trate mejor. Esas provisiones se le pagan, capitán. Hemos fracasado con Malac, capitán Daldi. El teniente tendrá nuestra total colaboración. Sí, señor. Los oficiales recién llegados suelen cenar con el coronel la primera noche. Claro, teniente. Le esperamos. Trataré de encontrar algo bueno para la cena. Yo soy la que guisa para mi padre. Ya ve que sé hacer algo más que crearle problemas. Hay varios asuntos importantes que quisiera hablar con usted, si es que dispone de tiempo. Desde luego, teniente. Al resto de los lipans de ese poblado los llevaron a algún sitio los Seminolas. Opino que Malac hace algo más que ocultarse de usted, coronel. Tiene rifles. No sé dónde los consigue. Pero jamás nos acercaremos lo bastante para saber lo que trama. Bueno, hay una persona que puede saberlo. La mujer de Wilson. Si aún tiene aliento para decirlo. Una prisionera que vive con otros prisioneros sabrá algo. Teniente, hemos registrado esas montañas tratando de encontrarla. Si pudiéramos capturar a algunos hombres de Malac. Malac accedería a un canje de prisioneros. Haría cualquier cosa para sacar a sus bravos de nuestras manos. ¿De verdad piensa que está en el paso del diablo, teniente? Sí, señor. ¿Podría dar forma a sus planes para esta noche? Bueno, hay cierta posibilidad si puedo estudiar los mapas del territorio esta tarde. Aquí los tiene. Todo lo que hay. Gracias, señor. Un plan factible, teniente. Si Malac se deja engañar por sus tácticas. No tiene otra opción, señor. Mis fuerzas representarán una amenaza. Tendrá que salir para atacar, dejando el paso del diablo mal defendido. Y el capitán Dudley puede entrar en el paso con un grupo pequeño y tomar rehenes. Si sus tropas llegan esta noche, saldrá mañana por la mañana. Sí, señor. Mejor será que se explique con Susan para no embrollar más las cosas. No tengo nada que decir, señor. Ella está que revienta, lo está usted y también Dudley. Este ya ha amenazado con matarle por lo ocurrido en Forrestodar. Si vuelve a perder el control, no respondo de nada. El capitán es más sensato de lo que cree. Ah, sí. Quisiera estar tan seguro. Lleva tiempo con ese reconcome. Es igual que un muelle demasiado tenso. Ella lo eligió. Sí, sí, lo sé. Y lo único que retrasa aún el matrimonio son sus deudas. Susan insiste en que debe saldarlas antes. Está cada día más nervioso, más irritable. Y con usted aquí podría... ¿Quién sabe? Usted significa algo para ella. Quizá apasionamiento. Quizá peligro. Ella creció entre riesgos. Pero sea lo que fuere, afecta a sus normales sentimientos hacia Dudley. No está segura de sí misma. Cam, si va usted a ser para ella peor que Dudley, salga de su vida y quédese fuera. Yo ya he sido peor para ella. Sea franco conmigo. ¿Usted la quiere? No lo sé. Sé que la deseaba entonces y... ...que la deseo ahora. Aunque quizá el amor sea otra cosa. Bien. Gracias por su sinceridad. Puede que eso explique tan bien los sentimientos de Susan. Sí, señor. Teniente, envía a usted al capitán Dudley al paso del diablo con un pequeño grupo de hombres. Si su plan fracasara y él muriese, le culparían a usted. Lo he pensado, señor. ¿Y aún quiere seguir adelante? Él es militar. Pero haré cuanto pueda para evitar que resulte muerto. Buenas noches, señor. Buenas noches. ¿Habéis terminado? Ajá. Teníais mucho de qué hablar. Sí, mucho. Quería saber si yo... ...te quería. Ya es un poco tarde para esa pregunta. ¿Qué le has dicho? Evasivas. Tú te casas con Dudley. ¡Cam! ¿Por qué no me pediste que me casara contigo en Fort Stoddard? La hija de un coronel no se casa con un mestizo. Pero me hiciste el amor. Cualquier hombre te lo hubiera hecho. Gracias. Creo que eso es un cumplido. ¿Piensas que porque luchamos contra los indios yo los odio? No odio ni siquiera a Malak. Hasta entiendo por qué lucha. Igual que papá. Pero ellos han de tratar de entendernos a nosotros. Si más personas pensaran así, no habría guerras indias. Este país es grande, Cam. Hay sitio para todo el mundo. Sí, y lástima que Malak no oiga esas ideas tuyas. De momento importa más que las hayas oído tú. Si te besara ahora, todo volvería a empezar. ¿Y acaso no debe ser de esa forma? Que conteste Dudley. ¡Cam! Han llegado a tiempo. Puede que sea lo mejor. Suponía que lo conseguiría, Cris. Les dije a mis hombres que usted iba a hacerlo y contestaron que podría hacer lo que hiciera otro oficial. ¿Algún problema? No he visto más que serpientes de cascabel en el territorio que hemos atravesado. Teniente, mi hermano Tony. El pobre tonto se ha enrolado en San Antonio. Bienvenido, Tony. Gracias, señor. ¿Qué lleva ahí? Ah, es un violín. Toca muy bien. Ese es su oficio. Lo de sentar plaza es distracción. ¡Firmes! Coronel Hanna, quiero presentarle al sargento Christopher Zanova. Capitán Dudley, sargento Zanova. Tenemos pocos sitios, sargento. Tendrá que arreglárselas lo mejor que pueda. Sí, señor. Nada más. El teniente Helio le dará las órdenes que sean precisas. Muy bien, señor. ¡De frente! ¡En marcha! Hablaré a los hombres, señor. ¿Si explica al capitán Dudley nuestro plan? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, señor. Buenas noches, capitán. Capitán Dudley. El plan del teniente consiste en que usted capture rehenes. Si tiene éxito, ello me dará base para pedir su ascenso. Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. No habíamos perdido el tiempo, eso es cierto. Pero el saber que Malak tenía armas de fuego no nos dejaba ningún tiempo que perder. Estábamos preparando una trampa y creo que a ninguno de nosotros le agradaba servir de cero. ¡Sección! ¡Alto! Bien, aquí hemos de separarnos, capitán. No intente penetrar en el paso del diablo hasta que oiga fuego de fusil abajo. Eso querrá decir que Malak nos ha atacado. Buena suerte, señor. Igual digo, teniente. ¡Adelante! ¿Qué hacemos ahora? ¿Se han separado? El capitán Dudley está al mando. Le seguiremos. ¡Anazada! 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 Estamos debajo del paso del diablo. Si Malak va a salir, lo hará enseguida. Tú cerca de mí, chico. Hay un río al otro lado de los árboles. Si nos ataca, tomaremos posiciones allí. Preparen las armas. Preparen las armas. Preparen las armas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí abajo se ha armado Jaleo. Seguiremos con el capitán. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Desmonte! ¡Vamos! 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 Un grupo barrio arriba. Quieren atacarnos por el flanco. ¡Trompeta, toque retirada! ¡Resguárdense en aquellas rocas! ¿Crees que te gustará tu nuevo oficio? Si vivo lo suficiente, hay más ruido que en una sinfonía. Sí, y como tiene el mayor orquesta, apenas se nos va a oír. ¡Alto el fuego! ¿Cree que volverán, señor? Sí, un par de veces. Eh, solo mojate el garnate. Si bebes mucha agua, con este calor te cogerás. ¡Hay que subir! ¡Desmonte! ¿Qué crees que ocurrirá ahí abajo? Esperaremos aquí y lo sabremos. No grites. No os mováis. Sargento, tome dos hombres y registre la cueva. A la orden. Confisque cuanta munición encuentre. ¿Alguien de vosotros habla mi lengua? Muchos aquí saben hablarla. ¿Tu nombre? Malagua. Malagua. La mujer de Malak. Tú y tu hijo vendréis conmigo. Los demás pueden quedarse. ¿A dónde tú llevarme? A Fort Clark. Os dejaremos en libertad cuando la mujer de Wilson y su hijo regresen sanos y salvos. ¿Cuántos rifles nuevos, capitán? Último modelo. Mejores que los que tenemos. Excelentes en efecto. ¿De dónde diablos los sacarán? Otra cosa, capitán. Una mujer rubia y un niño. La mujer de Wilson era rubia. Sí, señor. Dime la verdad. ¿Era la mujer de Wilson? La mujer de Wilson y su pequeño. Tráigalo, sargento. Ponga a la mujer y al crío en un caballo. Los hombres cabalgarán por parejas. Sí, señor. ¿Qué hace usted aquí, Wilson? No tiene nada que temer, capitán. Estamos buscando como lo venimos haciendo hace un par de semanas. ¿Están siguiéndome? Estamos buscando a mi mujer y a mi hijo, capitán Daldí. Pensé que podríamos ayudarle. Me temo que tengo malas noticias. ¿Los encontró? No estoy de todo seguro. ¿Usted sabía cómo era mi mujer? Es que... Les arrancaron la cabellera. Lo siento. Si hubiesen estado vivos, podríamos haberlos canjeado por esos rehenes. La mujer de Malad y su hijo. No, ahora no hacen falta. ¿Puedo hablarle un momento, capitán? A solas. Sí. ¿Qué va a hacer con esos pilas rojas? Eso lo decidirá el coronel Hanna. Los llevaremos al fuerte. ¿Con qué objeto? ¿Por qué no me los entrega? ¿A usted? No tendrá a mi mujer y a mi hijo a cambio de ellos. Ya no necesita prisioneros. Déjenlos en libertad. Es todo lo que ha de hacer. Usted me debe mucho dinero, capitán. Sé que dio la cara por mí en el fuerte y no lo olvidaré nunca. Pero estoy dispuesto a cancelar toda su deuda a cambio de esos dos. No. El coronel Hanna podría enterarse. ¿De qué modo? Usted y yo seremos los únicos en saberlo. Y como excusa puede decir que encontró las cabelleras y que no existía ya razón para tomar rehenes. ¿Quién se lo reprochara? Ahora, ¿qué va a hacer con ellos? ¿Es que le preocupa lo que les pase a un par de pieles rojas? De acuerdo. Ha hecho un buen trato, capitán. Diga al coronel que yo me he resignado. Mi mujer y mi hijo han muerto y nada me los devolverá. Matar a mujeres y niños es cosa de indios. Y no somos indios. Dígale lo mucho que agradezco su interés por buscarlos. Lamento haber llegado tarde, Wilson. Puede que vaya a folclar dentro de unos días. Le veré allí. Sueltan a la mujer, al chico también. ¿Es que no los llevamos, capitán? Ha oído mis órdenes. No tiene objeto hacerlo. Puede que así lleguemos al fuerte al anochecer. Sí, señor. No discutiremos más, no me alta. Atacando otra vez a los blancos en esas rocas, no haríamos más que perder más hombres y fracasar. Esperaremos hasta la noche. Un jefe indio nunca pelea de noche. El dios Sol se enfadaría. Ya que mi padre fue un hombre blanco, puede que el dios Sol solo se enfade a medias. ¿Por qué has abandonado el refugio? Solo yo de todas las mujeres cabalgué a bastante prisa. ¿Qué ha pasado? Tu esposa y el pequeño Malak han sido muertos. ¿Al agua? ¿Cómo? Los soldados vinieron a las cuevas y se los llevaron. La encontramos a ella y al muchacho. Los blancos los habían matado. ¿Atacarás a los de las rocas? No. Hay otra forma distinta. ¿Nos retiraremos como mujeres? ¡Nos retiraremos! Pero antes hay una cosa que debo hacer. Quedaos hasta que regrese. ¿Has visto algo? No, excepto esta tarántula que solo se ocupa de sus cosas. Los muchachos están inquietos, teniente. ¿Cuánto tardará en sacarnos de aquí? Hay que darle al capitán todo el tiempo posible. A lo mejor fue a buscar refuerzos al fuerte. Puede. Si es así, hay que aguantar otras dos preguntas. Quiero hablar con mi hermano Águila Gris. ¿Aguila Gris? Hace años que no oía llamarte así. Debe ser Malak en persona. Estableceremos una tregua. No disparen. Malak. Yo soy Cameliot. No tiraremos contra ti. ¿Qué deseas? Sal a donde yo pueda verte y hablaremos como hermanos. Sigue diciendo hermano. Será un asunto de familia, sin duda. ¿Va usted a bajar? Malak sabe respetar la tregua tan bien como nosotros. No habrá ningún atleta. No habrá ningún atleta. Pero has venido a buscarme como enemigo. Más bien has sido tú quien está contra mí, pero cada cual obra según su criterio. A veces es difícil para un hombre mantener un criterio, a pesar de sus sentimientos. He venido a hacerte una pregunta, Águila Gris. Y quiero que tu respuesta sea la verdad. Tú ya me conoces y sabes que nunca mentiría. Confío en mi hermano. Soldados del fuerte Clark dieron muerte hoy a mi mujer y a mi hijo en el paso del diablo. ¿Qué? Has sido tú el responsable de... Yo nada sabía de eso. Te tendimos aquí una trampa para sacarte del paso, a fin de coger rehenes para cambiarlos por la señora Wilson y su hijo. Hubiera sido inútil. Esa mujer resultó muerta cuando trató de apuñalar a una de las nuestras. Su hijo murió al intentar ayudarla. Yo no pude evitarlo. Pero Malagua, ¿qué culpa tenía? Los eminolas querían hacer un nuevo tratado con el coronel Hannah. Ahora no habrá tratado. Seguiremos luchando sin reparar en medios. Adiós, hermano. Adiós, Malak. Que bajen los hombres y empezad a reunir los caballos. ¡Hala, muchachos! ¡Andando! ¿Se acabó ya? No, ahora empieza. Malak dice que las tropas de Dudley mataron a su mujer y a su hijo. Vaya. ¡Miras! ¡Mira! ¡Mira! Giletes, ¡alto! Parece que ha sido un fuerte ataque, señor. Quédese con los heridos, Chris. ¡Los heridos conmigo! ¡Giletes! ¡Adelante! ¡Buenos heridos conmigo! ¡Ajúden! extinguir el fuego. ¿Dónde está el coronel? Ahí dentro, señor. Malak, señor. Hace una hora escasa y se ha llevado a Susan. ¿Susan? ¿Pero por qué Cam? Venga. Malak cree que su mujer y su hijo fueron asesinados por el capitán Dudley y sus hombres. ¿Asesinados? En nombre del cielo. Los cogimos como rehenes y luego pensamos dejarlos libres. La señora Wilson y su hijo habían muerto. ¿Entonces quién les dio muerte? Wilson. Él debe haberlo hecho. Iba siguiéndonos. Wilson, con semejante hombre por allí, dejó a la mujer y al chico solos. Has sido un estúpido, capitán. Yo no hubiera dejado a Wilson salir del fuerte. Usted tiene la culpa de eso, capitán Dudley. Sabía que era peligroso. Cam, usted conoce a Malak. ¿Qué le hará a Susan? Puede ser de gran valor para ello, señor. Es una mujer, una mujer hermosa y vale muchos rifles. ¿Es que venden a sus prisioneros? ¿Con qué comprarían armas si no, capitán? Coronel, yo pienso que Malak intenta llevar a su pueblo al sur, a través del desierto capote. Imposible. No hay ni rastro de agua por allí en más de 500 millas. Los indios saben cómo atravesar el desierto sin agua, capitán. Ignoro cómo lo hacen, pero sé que es así. Capitán Dudley, alcánceme a usted ese mapa. El punto principal de la marcha sería el lago de San Esteban. Se seca totalmente en agosto, a veces antes. Coronel, mis hombres pueden llevar agua suficiente para alcanzar a Malak. Si al regreso el capitán Dudley sale a nuestro encuentro con agua, podríamos intentar hacerlo. Muy bien, teniente. ¿Y cuánto tiempo habré de esperar en ese desierto a sus fuerzas? Deme 72 horas. ¿Y si no ha vuelto todavía? Bien, entonces sabrá que no volvemos. Tiene usted autoridad para emplear la táctica que cree mejor, teniente. Gracias, señor. Teniente, lo ha arreglado muy bien todo para usted. ¿Ah, sí? Sabe perfectamente que el único modo de que un mestizo haga carrera en el ejército es hacer una buena boda. Sé también que pegarle a un superior es un grave delito. Le gustaría que lo hiciera, ¿verdad, capitán? De nuevo enredado. Hace mucho tiempo que conozco a Camelion y sé que dondequiera que llegue hay problemas. Y yo siempre tras él, pensando que esta vez no puede ser tan mala como la anterior. El joven hermano del sargento Chris, Tony, se quedó con el capitán Dudley y los barriles de agua unas 15 millas atrás, ya que imaginamos que esto sería demasiado duro para él. Y allá íbamos nosotros. Total, no teníamos que hacer más que cruzar el desierto capote, capturar a Malak, rescatar a Susan y volver a donde estaba Dudley con el agua sin morirnos de sed o de un barazo. Tal como yo lo veía, esto no iba a resultar una fiesta. Nos queda mucho camino aún. Ya no resisto más. No puedo. Por Dios, llevamos todo el día a caballo. Nos detenemos porque sé que usted debe descansar. Duerma durante dos horas. Es imposible que duerma. Me duele todo. Desefriegas. Eso alivia el dolor. Pero... ¡Desefriegas! Una lisiada no vale nada para mí. Haga lo que le digo. Cuando se encuentre mejor, seguiremos la marcha. ¿No quiere decirme a dónde me llevan? Mañana nos reuniremos con los demás de mi tribu. Al día siguiente, usted misma podrá ver a dónde la llevamos. Mi padre le buscará. Estaré esperándole. Trate de levantarse ya. Es usted una mujer muy hermosa. Lamento que su padre, que es mi enemigo, la hiciese tan bella. Eso le destruirá. Acampamos para pasar la noche y luego Cam, Chris y yo fuimos a dar una vuelta para ver qué defensa podíamos establecer si nos atacaban. Y esto es lo que encontramos. ¿Cree que pueden ser las cabelleras de la mujer de Malachi y de su hijo? Lo supongo. Aunque hay algo que no entiendo. ¿Cómo pudo entrar Wilson en el reducto de Malachi sin que el Capitán Dudley lo supiera? Interesante pregunta. ¿Alguna opinión? Ninguna que pueda mejorar la que ya tengo del Capitán. Bueno, lo sabremos a su debido tiempo. Cuando descansen los hombres, enterraremos estos despojos. Luego supimos que allí es donde Malachi había llevado a Susan. Un lugar al que los seminolas llaman el Valle de las Lágrimas. Nombre muy apropiado. ¿Por qué tengo que ponerme esto? Mi vestido está roto, pero aún sirve. Contésteme, sabe hablar. La contestaré. Aquí es donde veníamos. Es que vamos a quedarnos en este valle. Cierto tiempo. Solo hay una forma de entrar. A través del cañón que conduce hasta aquí. Incluso si los suyos encuentran el cañón, mis bravos impedirán que puedan atravesarlo. Todavía no me ha dicho por qué tengo que vestirme como una india. Es usted una prisionera. Vamos a canjearla por rifles y municiones a unos blancos que van a venir aquí. Los piutos, navajos y lipanos los capturamos y los canjeamos por rifles en este valle cada mes de agosto. Es que va usted a venderme como a un animal. Esos blancos tienen minas de plata y necesitan esclavos para trabajarlas. Pero usted es una hermosa mujer y alguno de los jóvenes pagará mucho por usted. Este es un valle de tristeza, señorita. Le llamamos el valle de las lágrimas. Un valle de miseria. Vendemos esclavos que sufrirán trabajos y duros golpes. Luego tomamos los rifles que nos dieron por ellos y volvemos a nuestra miseria. Pero los hombres blancos le ofrecieron una paz honorable. Sus hijos podrían ir a la escuela. ¿Paz? Paz aceptaríamos, pero no muerte lenta en una reserva. ¿Podrán los hijos de los seminolas perdonarle que les haya impedido convertirse en hombres civilizados? Yo ya no tengo ningún hijo. Se cansa uno de cabalgar todo el santo día. Bueno, sabemos dónde está la entrada del valle, Cam. Pero no corremos el riesgo de caer en una emboscada si tratamos de entrar. Malak podría detenernos sin mucha dificultad, en efecto. Si entrásemos... ¿Sí? Estuve observando hoy las formaciones rocosas de por aquí. No las atravesaremos. Iremos por encima. ¿Por encima? Ajá. Si podemos llegar arriba, podremos ver todo lo que pasa abajo. No me gustaría quedarme atrapado en la cima de esas rocas. Es mejor que caer a conciencia en una emboscada. Dejaré dormir a los hombres cuatro horas más y luego en marcha. Así alcanzaremos la base de esos riscos en la oscuridad. Dejaremos los caballos y a trepar. Vamos a dormir un poco. El teniente dividió a la tropa en pequeños grupos e hizo que subieran por senderos diferentes hacia la cima. Sabía que cuando uno combate contra los indios, no conviene poner todos los huevos en el mismo cesto. Lo único malo de esta clase de lucha es que mi madre no me crió para ser una cabra montés. Lo único malo de esta clase de lucha es que no me crió para ser una cabra montaña. Si nos hubiésemos metido en el cañón nos habrían deshecho. Malak tiene a sus bravos apostados arriba. ¿Algún rastro de su poblado? No, debe estar más al fondo del valle. Esperaremos aquí hasta asegurarnos. ¡Chris! Tome unos cuantos hombres y reúna todas las rocas y leña que pueda. Procure darse prisa, tal vez ya nos hayan descubierto. Sí, señor. Águila gris y sus soldados no entraron en el cañón. Están en lo alto de las rocas. Mi hermano es un buen oficial. Atacadlos. Hacedlos bajar. ¡Vamos! 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 Esto les hará que tengan algo en que pensar. Sí, pero... ¡Teniente! ¡Ahí vienen! Intentarán rodearnos. ¡Spence! Cubra con sus hombres la senda de atrás. Sí, señor. Chris, coloca a los suyos en posición. Al orden. ¡Felotón! ¡Síganme! Cada uno a su puesto. ¡Y abran fuego! ¡Felotón! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay un sendero en este lado. Puede que consiga llegar abajo sin ser visto. Será la primera vez que vayas en busca de problemas y me dejes a mí atrás. Los tendrás de sobra solo con quedarte aquí. Tómalo. Quizá le guste encontrarse con Malak. ¡Seniente Elliot! ¡Están subiendo, señor! ¡Escalan las laderas! Les daré rocas y fuego. ¡Escalan los refuerzos! ¡Echen el resto de esas rocas! ¡Escalan los refuerzos! He hecho ya las otras, señor Incéndienlas Los entretendremos y yo tendré la oportunidad de bajar Espero que me devuelvas el cuchillo Lo intentaré Incéndialas, muchacho ¡Incénded las antorchas! ¡Dáos prisa! ¡Dáos prisa! ¡Dáos prisa! ¡Dáos prisa! ¡Dáos prisa! ¡Dáos prisa! ¡Vamos! Celebro encontrarte solo, Águila Gris Ahora yo podría matarte Ya hubo bastante sangre Siempre que veo una muerte me pregunto ¿Por qué motivo? ¿Por qué muere ese hombre? ¿Quieres decirme tus condiciones? ¿Me pides la paz? Si quieres llamarlo así Sí Mis órdenes son llevarte conmigo a Fort Clark Tu pueblo ha de volver inmediatamente a la reserva De acuerdo ¿Y la hija del coronel? En el valle Está en salvo Nunca creí que fueras a rendirte así Muchos padres han muerto hoy Sus hijos me echarán la culpa La guerra ha terminado De modo que volvimos al desierto capote con Malak y con Susan Pero la guerra no había terminado Ahora la batalla era con el sol Aún teníamos que llegar a donde estaba el capitán con sus barriles de agua Who citaba la guerra no había fear de la guerra? No se vio que empezó a salir de洗 No es así Cabe una familia Capitán Dalney ¿Qué? Uno de los barriles se salió durante la noche ¿Cómo ha ocurrido? ¿Cuánta agua queda todavía? Apenas basta para nosotros Ese barril era para el teniente Se ha retrasado ya más de día y medio No arreglaríamos nada si permaneciésemos aquí Hasta que reventemos de sed Saldremos hacia el fuerte después del desayuno Que se prepare la gente Sí, señor ¡Hala, muchachos! ¡A ensillar! Nos iremos dentro de un rato No podemos Aún no Capitán Dalney, señor ¿Sí? Ha ordenado levantar el campo Sé perfectamente las órdenes que doy, recluta Pero el teniente Elliot no va a tener agua suficiente para alcanzar el fuerte Aunque llegasen ahora mismo, no queda agua Ya ha visto el barril Si la compartimos con ellos, señor, seguramente... Lleva muy poco tiempo en el ejército Y por eso no sabe usted Que todo hombre debe obedecer las órdenes de sus superiores Sin discutirlas Mi hermano va con el teniente Elliot Y todos ellos morirán Lo sabe usted ¿Va a preparar su equipo o prefiere comparecer ante un consejo de guerra? ¡Asasino! Ya oyeron las órdenes ¡Ensillen! ¡Sargento! Sí, señor ¡Cuidado! ¡Ah! 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 Algo tiene que haberle ocurrido al barril Hace 15 o 20 horas, tal vez El capitán Dudley se fue sin esperarnos No conseguiremos llegar El chico Es de tu hermano ¿Toni? No, es una broma No le ha pasado nada Las tropas del capitán no fueron atacadas Además, ellos no... ¿Qué te parece? Si logramos volver al fuerte, podremos averiguarlo ¿Se lo dirás a ella? Lo de combatir pase Pero cuando un oficial tiene que decir a un hombre que su amigo o su hermano han muerto O darle a una mujer una noticia fatal Me alegro de no haber intentado nunca ser más de lo que soy No es mucho, pero duermo por la noche Seguimos la marcha sin agua Y parecía que hasta el tiempo trataba de oponerse a que volviésemos Los hombres iban a pie porque los caballos estaban demasiado débiles para llevarlos Habría muchas más tumbas en el desierto capote antes de que llegásemos al fuerte, claro ¿Qué esperas encontrar, águila gris? Has llevado a tus seminolas a través de esta zona muchas veces y sin agua No Aquí se encuentra agua ¿Dónde? Hermano Yo salvaré a la joven y a tus hombres Si estás dispuesto a dar algo a cambio Quiero que me dejes libre Me ordenaron llevarte a Thor Clark Cuando el agua sea para ti más importante que las órdenes Te diré cómo conseguirla Hemos oído a Malak, teniente Son nuestras vidas o la suya No me parece razonable que muramos de sed todos nosotros por querer llevarle a Thor Clark Me toca decidir a mí, Spence Y cumplo las órdenes Es valiente el hombre que se obstina cuando agoniza Monten, seguimos la marcha Lástima que el sol haya de blanquear vuestros huesos cuando la guerra ha terminado No cuentes con ello, Malak Llegaremos a Thor Clark y tú serás juzgado Compañía, adelante Teniente No creo que puedas resistir Vea si alguien tiene una gota de agua Lo siento, Cam No gastes salida en hablar Los muchachos tratan de reunir un poco de agua Si me lo llegas a pedir Nos hubiéramos casado en Forrestodark, Cam Necesito que sepas que Nunca me importó lo que eras No digas nada de lo que puedas arrepentirte más tarde Hazle saber que no llevas sangre india Mi padre te encontró en una carreta Todos los tuyos habían muerto Qué extraño resulta oír esas palabras ahora Un sorbito apenas Bebe, Susan No queda otra gota en toda la unidad Ahora vamos a subirte a tu caballo, Susan Trata de mantenerte Es posible que alcancemos a las otras tropas Ayúdeme, Chris Malak ¿Qué hace ese indio loco? Atiéndalo usted ¿Qué estás haciendo aquí? Estas zonas arenosas y blandas son ciénagas Los comanches me hablaron de ellas Van a salvar tu vida y la de tus hombres Mira Mira Agua Gracias No hay muchos como tú y la señorita Que abran sus corazones a los indios Lo que sentís y lo que podéis hacer No serviría a mi pueblo si hubierais muerto aquí Cuando se te juzgue yo diré Cómo nos has ayudado Puede que tengas lo que quieres Puede Seguimos una vez más nuestro destino Agua, muchachos ¡Agua! Y después de tanta lucha y matanza Resultaba gracioso saber que íbamos a salvar la vida gracias a Malak Pero como he dicho Este es un país que desea ser cultivado Es posible que Malak se diese cuenta De que esto tenía que ocurrir tarde o temprano Y eso fue todo Ahora sabíamos que podríamos llegar Yo estaba acostumbrado a compartirlo todo con el teniente Pero comprendo que hay cosas que un hombre no comparte con nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!